Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo Me quería hacer un vídeo de esto hace un par de días Pero he grabado combates con pokémon random hasta el 153 He estado grabando los vídeos de las noticias de la semana He estado grabando algunos He estado grabando noticias de actualidad Como por ejemplo grabé lo del Spiderman de 660€ en la consola Hoy, bueno el 28 de agosto, habéis visto el primer, publiqué mi primer vídeo jugando al Death by the Light con Geek Un desastre, un desastre total He estado grabando los supuestos mejores juegos para Playstation 4 Y apenas hay exclusivos, es un top, vale, es un top de los mejores juegos de Playstation y es un top El top de Nintendo que está más arriba creo Creo que había un, vale También he grabado el supuesto rumor del DLC de God of War Ragnarok ¿Dónde está el de...? ¿Dónde está el de...? ¿Dónde está...? 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 ¿Dó El 9, el 5 de septiembre, el 4, ¿vale? Que he estado grabando muchos vídeos y este lo tenía en el punto, ¿vale? O sea, pero claro, tenía muchos vídeos, entonces lo que he hecho es subirlos y borrarlos para liberar espacios en el ordenador Bien, vamos con el vídeo de hoy, un poquito de explicación Y me parece un titular muy cerdo lo que han hecho estos de 3D Juego, es un titular muy, 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 muy cerdo Dejadme que suba la cámara, ¿sí? Es un titular muy cerdo porque, por lo que yo veo, es sencillamente para tirar mierda Y diréis, oh, ¿qué titular? Pues es este titular, ¿vale? Es este titular Este es el titular, ¿no? Ahí lo podéis ver La nave de Starfield es inviable como vehículo si no quieres morir No lo decimos nosotros, lo dice la ciencia a través de Kerbal No sé lo que es Kerbal, ni idea, ni idea La primera vez que lo escucho Yo pensaba que lo iba a decir cuando lo dice la ciencia a través de A través de, creía que iba a decir ChagPT Pero no, ahora es Kerbal, la nueva inteligencia artificial, ¿os imagináis? Bien, los jugadores han usado Kerbal Space Program Un simulador de vuelo que tiene el beneplácito de la NASA Para probar si la nave del RPG es funcional Vale Ahora vamos a comparar La realidad, ¿vale? Lo que dice la ciencia sobre los juegos de Playstation Porque el juego se pone a la venta el 7 de septiembre Esto es un Damage Control de manual Antes de leer la noticia Quiero irme a los comentarios, ¿vale? Que los tenemos aquí para ver qué dicen esta gente Aquí dice Jaja, dais entre pena y asco Espero que cuando salga Spiderman 2 Publiquéis un artículo hablando sobre si es científicamente posible Volverte un superhéroe si te pica una araña radiactiva Y se supone que sois periodistas especializados No, ja, sois un catálogo de publicidad sin más Yo totalmente de acuerdo con lo del catálogo de publicidad ¿Vale? Por lo menos con eso Lo de ya dais asco, pues eso ya es más personal Pero vamos, ya sabemos cómo es la prensa del videojuego en España Una nota irrelevante Los juegos realistas siempre me parecieron una porquería Me resultó muy desagradable leer esta noticia Pone nota y cuando es noticia, pero bueno Ojo, llevamos dos comentarios y los dos son negativos ¿Cómo que no funciona según la ciencia? ¿Qué es lo siguiente? ¿Decir que la moto que me dicen tíos de kingdom A partir de ventiladores tampoco respeta las reglas de la ciencia? Madre mía, ¿qué nivel es de los artículos? Y ninguno tiene la respuesta Ojo, tres de tres Tres comentarios leídos, tres que le echan mierda Cualquier nave fabricada hoy en la Tierra No aguantaría situaciones en el espacio exterior Ejemplo, exoplaneta con vientos de 10.000 km por hora Artículo absurdo para meter mierda al juego del año Bueno Estoy de acuerdo contigo, menos a lo del juego del año Porque ese título es para el Zelda Tears of the Kingdom Puntos negativos, ninguno Puntos positivos, todos, ya está Cuatro de cuatro comentarios Hemos leído cuatro comentarios Los cuatro quejándose de tres de juego Y el quinto parece que está bien, ¿no? Dice, ¿de verdad hay gente que pierde el tiempo en demostrar que una nave de un videojuego no es viable? No me lo puedo creer Bueno, este solo dice que Este solo intenta... nada Aquí Es que me tengo que poner aquí Entonces la cámara es aquí, ¿no? No, la cámara es... ¿La cámara es aquí o no es aquí? ¿Es aquí? Coño, ahora no es aquí Ahora es... aquí Vale Vale, pues yo sí que veo que vuela No sé quién pilota la nave Pero se nota que se estampa contra todo Aposta No lo entiendo... A ver, este tío dice que... Sí ve que vuela Pero no sabe quién pilota la nave Porque se nota que se va a estampar Que se estampa contra toda aposta Ni idea Este comentario no sé si critica al artículo Quiero pensar que sí Porque dice De verdad Hay gente que pierde el tiempo en demostrar Es decir Si la noticia no hubiera existido Este señor Esta persona No habría escrito esto Entonces podemos decir que Uno, dos, tres, cuatro y cinco Comentarios Negativos ¿Vale? O sea, que se... Que arremete contra la página Este dice que da pena y asco A este que le resulta desagradable leer la nota El nivel de los artículos ¿Vale? Este no sé, tío Ah, sí Para meter mierda al juego Vale Podemos decir cinco Este no sé Laxtax Madre mía ¿Vale? Otro que es... Entiendo que se queja De la noticia ¿No? Aquí dice uno Es increíble que haya dolido con esta noticia Hay gente haciendo damage control O insultando al editor Todo viene en casa Dicen ahora que las físicas no importa Que sean reales Para este juego Supongo que Jaja Para otros lo critican Starfield no es un simulador ¿Qué damage control? ¿Leloin? ¿Leloin? ¡Hostia! Se llama la Lane Y este le dice Leloin Porque Lelo en español Significa como Tonto, bobo, estúpido Dice Jajaja Grande Este responde No vi a nadie criticar a Kratos Por lanzar un hacha Con la mano Tampoco vi a nadie criticar a Horizon Por los robots vivientes Ahora tampoco creo que sea justo Tirarle mierda Al redactor de la noticia No le veo nada de malo a la noticia Honestamente A cualquiera que esté informado Sabe que Starfield No pretende ser un simulador Ah Y la nave de Star Wars Supongo que tampoco funcionarán ¿No? Y el virus desde las sofás Eso no lo criticamos Es verdad que existe Que existe Pero solo controla a las hormigas De momento Dice Pues Ese es mi punto La noticia no dice nada malo Solo pone en situación real Un elemento del juego Pero de ahí A pasar a un damage control Ridículo Y descalificaciones O pura falacia Con doble vara De medir Pues fatal A ver Yo le veo totalmente Un damage control Porque Es lo que ha dicho Este señor Eh 3D Juego No hizo un artículo Cuando se criticó A Kratos Por lanzar el hacha Eh Coño Que lanzo el hacha Hago así Con la mano Y vuelve Oh ¿Eso es científicamente posible? Oh Oh Eh Los 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 ¿Cómo se llamaban? Los zombies del Let's go Los creeper Los Los zombies del Let's go Es que no sé No me acuerdo No me acuerdo Como se llaman Creepers Eso es lo demás Eso es lo demás Creo que me estoy confundiendo Con minecraft ¿Los cero puede ser? O esos De 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 Netflix Que menos mal Que fue cancelada Bueno A mi me gustó O sea Si no se llama Resident Evil Es entretenida ¿Vale? A ver aquí Eh Tampoco He visto a nadie Criticar ¿Vale? Criticar A Un charted Por lo de Shambhala O Por lo de Yo que sé O por O O por los O O por Por los Por los Monstruos Del Uno Que son los españoles Que encontraron El dorado Tampoco he visto A A Tredejo Criticar Esos Monstruos ¿Es científicamente Que una maldición Exista Sobre una cosa Y convierta A las personas Humanas En Monstruos? No sé No sé Si es científicamente Posible No lo sé Porque Tredejo No ha hecho No ha hecho Una noticia Sobre eso Y tampoco sé Si es Científicamente Posible Que Lanzar un hacha Y que vuelva No sé Si es científicamente Posible Porque Tredejo No ha hecho Una noticia De eso Lo ha hecho Sobre Starfield Un juego De Microsoft Sigamos Aquí No dice nada Malo No dice nada Pudo enfocarlo De otra manera Pero faltar Pero para faltar No es Yo lo he tomado Como una noticia Divertida ¿Vale? No hay que negar Que hacer una noticia De que una nave Inexistente De un videojuego De ciencia ficción No funciona En la realidad Humana Es un poco Chorrada Starfield no necesita Damage Control Ni God of War Ni GTA Ni Zelda Disfruta del logotipo De tu torce de plástico Y eso Las físicas de la nave Las físicas de la nave A ver si somos coherentes Veremos en cuanto Veremos en cuanto Juego de Playstation Hace este artículo Ninguno Espada del Kao Taraña de Spiderman Armas de Arachanclan Todo esto da igual Pero si Pero Por si las moscas Vamos a sacar un artículo De por qué la nave De Starfield no es real Nunca Falta el usuario De Vamos a ver Lo voy a leer Porque merece respeto Nunca falta el usuario De que iba victimizándose Por todo Rara vez Ve a usuario De Playstation Ser tan llorones Por artículos Premios Por artículos Pre Porque se van a llorar Por Bueno Si Bueno Los usuarios De Playstation Han llorado Por Call of Duty Han llorado Por el Call of Duty Han llorado Por el Por el Goti de 2017 Que fue El Zelda Breath of the Wild Ha llorado Por el Zelda Breath of the Kingdom Está llorando Por el Starfield Que a ver si sale bueno Porque esperemos Que no salga Como Redfall Premios Etc Rara vez En cambio Los de Xbox Parece que vivéis Con un complejo Una paranoia O algo así A ver A ver Es que no Los usuarios De Xbox No se están victimizando Solo están reivindicando Que Según Supuestamente La prensa Del videojuego Española Vale Una página de prensa De videojuegos En España Española Vale Porque estamos en la de España Tenéis la latinoamericana Por ahí Creo que Si sé que está la latinoamericana Pero tienes que cambiarlo O algo así No sé En fin O sea Tú te imaginas La Las armas De Horizon Zero Dawn No es Las armas De Horizon Forbidden West Es inviable Como armas Si no quieres morir No lo decimos nosotros Lo dice la ciencia A través de Kerbal Los jugadores Han usado Una armería Que es un simulador De vuelo Que tiene el beneplácito De De la casa De las armas Para probar Si las armas Son funcionales ¿Os imagináis? Yo qué sé Por decir algo ¿Vale? Así que Los usuarios De Xbox No se están victimizando Lo que está haciendo Es lo que dice Este señor Las espadas Del caos No son No sé Si son científicamente Posibles Las tres arañas De espirna Son físicamente Posibles Las armas De Rache Son científicamente Posibles El hacha De Kratos Pone Pone Shambhala El dorado Los monstruos De un charter El hongo El hongo De las sofás No sé No sé Si eso es viable Vamos a seguir Vale Vale Así es Así es Como el endulace De Interestral Era totalmente inviable Pero se miraba cool Lo mismo pasa Con esta nave Se mira guay Aunque para efectos prácticos No sea nada seguro Oh Dios mío Jamás me lo había imaginado Está bien Como dato anecdótico No mucho más La verdad Que salir a criticar Al juego A la página Que lo publicita O al editor No tiene sentido A ver Se critica la página Porque esto no es A ver La página está criticando Un juego Y las páginas Y las páginas De videojuegos No están para criticar Videojuegos Están para Analizarlos Y si es malo Se le critica Se le pone El juego es bueno Pero tiene estos puntos negativos O la consola es buena Pero tiene estos puntos negativos Vamos a hacer Un simil Con Playstation 5 Vale Playstation 5 Es una consola Que no debe existir Que no Tiene sentido ¿Por qué? Porque todos sus juegos Están para Playstation 4 Horizon Forbidden West Gran Turismo 7 God of War Ragnarok Pero Y el Y el Y el Y el de las sofás En Playstation 3 En Playstation 4 El Demon's Soul Remake En Playstation 3 De 2009 Mismo año Mismo año que salió El Resident Evil 5 El Ragnarok Un juego Que se podía Haber Que podía haber salido En dos Que podía haber salido En la Playstation 3 Podía haber salido En la Playstation 3 Y el Ragnarok Y el Returnal Igual Bueno Pero ese más En Playstation 4 No tiene sentido No tiene sentido Compararse una Playstation 5 A día de hoy Además Austin Evans Un Youtuber Que lo he hecho Muchas veces Vídeos sobre él Como Como quita Las tapas De la Playstation 5 Comparando el modelo 1000 El modelo 1100 Y el modelo 1900 Y entre el modelo 1000 Y el 1200 Hay medio kilo De diferencia Es decir Playstation Ha quitado componentes Ha abaratado La Playstation 5 Pero te la sigue Cobrando más cara La Playstation 5 Salió a precio De 500 euros Y el 15 de septiembre De 2022 Que más Que estamos Esto es Hoy es 28 de agosto ¿No? Si hoy es 28 de agosto No se si Si lo veis Es lunes Vale Eh 28 de agosto Queda poco Eh Y el 22 de octubre No 22 de septiembre De 2022 Subió el precio De la consola 50 euros A 550 euros ¿Cuándo? Cuando La paz Cuando Cuando la consola Cuando la consola Ya era rentable Cuando la consola Ya era rentable El 4 de agosto Play 5 Ya rentable Para Playstation La compañía Confirma Que ha dejado De vender La consola Perdas El 4 de agosto De 2021 Un año Más tarde Y 11 días Después O sea Un año Más tarde Y 11 días Después O sea Un año Más tarde 2022 Y 11 Un mes Y 11 días Después O sea Un mes Sería El 4 de septiembre Y 11 días Sería 11 más 4 Son 15 15 de septiembre Te sube la consola 50 euros Cuando Cuando el año pasado Ya la dejaba De vender A pérdidas Y había sido La primera En subir Los videojuegos De 70 A 80 euros Y luego Y luego El disipador De la Playstation 5 El mejor disipador Es el del modelo El modelo 1000 Porque del modelo 1100 Es una basura Y el del modelo 1200 Ya es basura infinita Que eso ya no es Ni de cobre Los disipadores Tienen que ser de cobre Porque transmiten mejor La electricidad El calor Todo Para expulsarlo Y ya está Un momento Vale Estoy echando Mierda Activo y desactivo Vale Eh Bien Bien Pero no veo a nadie Criticando Pero yo no he visto a nadie Criticar La subida de precio De la Playstation Playstation 5 Cuando ya era rentable En el 2021 Es que yo no lo veo Bien Vamos a Seguimos con la noticia Eh Nada Menudo Currado Hacer esa nave Vale Reserva cancelada Pues si Nada La nave De lo que sea Cualquier franquicia Espacial Y sin vale Como vehículo Si no quieres morir A ver si te crees Que el alcohol milenario Valiría para una mierda En la vida real Fuente Tampoco hace falta Ser ingeniero espacial Para hacer cuentas De que la inmensa mayoría De las naves De las películas De ciencia ficción Estaban diseñadas Pensando en la estética No en la física A ver Es que Por ejemplo Si Si la estética Es basura Pues no va a atraer A la gente Oh que cosa más fea Ojo eh Ojo Espero que hagáis El mismo artículo Cuando salga Spiderman 2 Comentario del año Grande Y este dice Si bueno Siempre he sospechado Que lo que vemos En los videojuegos No es 100% Concorde con la realidad Ni con la física Pero aun así Seguiréis disfrutándolos Uno Dos Tres Cuatro No se Cuatro Mira Justamente siempre Las naves Para hacer las más chulas Son las más improbables O inviables Por eso los ovnis Tienen forma de Plato Plata Eso A ver Uno Dos Tres Menudo ocurro Hacer No se Tres 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 Cuatro No se Cuatro No se Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Diez Once No se No se En fin Que vale Que aquí está Tres de juegos Para tirar Toda la mierda Posible al juego Para que no Para Para que no se venda Y para que la gente Se compre una Playstation Se compre el Speedman 2 Y cosas así Pero si vosotros Os creéis que esto Es Solo De 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 Bueno Lo diré De Tres de juegos Vandal Vale Vandal También está En Vandal Por si Por si Lo queréis Mirar Vale Por si Pero claro Tengo que mirarlo Ah si Lo de Playstation Portal En fin Que no se Donta Como Dije Jugar Starse De manera Anticipada Yo Creo que Lo había visto En Vandal Pero Ahora no Al mejor A ver Si pongo aquí Si pongo aquí Y le doy a buscar Y Solo Noticias Bueno Noticias Vuelve a eliminar Nada Starfield En lanzamiento Starfield En serio No 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 hay nada Jugos Aérea Que había Jugos Espacial Tatatata Casi 13 millones de personas Juegan videojuegos A diario En España Eso es bueno Más gente Más dinero para la industria Mejor videojuego Mejor oferta Mejor demanda Bueno A mi hay noticias Que me toca mucho En los huevos El último Saint Rose Será uno de los juegos Gratis De Playstation Plus Essential En septiembre No No es gratis No es gratis Hay que pagar O sea Estás pagando La suscripción O sea Estás pagando El estar suscrito A Playstation Plus Y Oh Porque yo no estoy Suscrito a Playstation Y a mi no me dan Juego gratis Así que Vandal No mintáis Por favor No No mintáis Por favor Vandal Dejad de mentir Dejad de mentir Por favor No Dejad de ser mentirosos Por favor Os lo pido No seáis más mentirosos Es que Es verdad Es que A ver Es que No Es que no es gratis O sea Es gratis Si Es gratis Si tienes La Playstation La suscripción Si no tienes la suscripción No es gratis Yo no tengo la suscripción Y a mi no me lo van a dar gratis Así que bueno Son dos puntos de vista Es decir Tampoco A ver A ver Tampoco Tampoco es mentir Es decir Tampoco han mentido ¿Sabéis? O sea No es mentira Porque dice Que el último Sein será Gratis Será uno de los juegos Gratis De plus Es decir Si tú tienes el plus Te lo dan gratis Entonces no han mentido Pero hay que esclarecerlo ¿Vale? O sea No No En verdad Está bien Bueno no Está bien la noticia En verdad está bien Bueno No encuentro la noticia Del Del De Vandal Así que nada Así que nada Muchas gracias Y nos vemos en YouTube Adiós